hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a hacer una gelatina tipo fantasía vamos a necesitar dos sobrecitos de gelatina uno de leche y una de agua del sabor de su preferencia yo tengo de vainilla y de grosella bueno vamos a necesitar el litro de leche el litro de agua duraznos en almíbar ya los partí si ustedes quieren cambiar los duraznos por mango por piña lo pueden hacer un paquete de panqué de esos que venden en la tienda en tienda que ya viene rebanado yo lo tengo de nuez ustedes pueden comprarlo de pasta si es de su preferencia y lo van a partir así como este en cuadritos también vamos a necesitar crema tipo chantilly de esta crema media crema azucarada tipo chantilly en unos moldes bueno en este caso yo tengo estos recipientes que son como unas copas envasos desechables pueden usar o en donde ustedes quieran agregar su gelatina lo primero que ya hice fue del litro de leche puse a calentar medio litro medio litro y vamos a dejar a que suelte a que suelte el hervor se me pasó a mencionarles como opcional unas cerezas bueno la leche ya está a punto de soltar el hervor y poco a poco le voy a agregar la gelatina de leche y vamos a disolverla muy bien todavía tengo la lumbre prendida es leche fresca de la marca de su preferencia ya que se disolvió por completo la gelatina le vamos a apagar y agregamos la leche fría y revolvemos para que es esto para que la gelatina enfríe más rápidamente ya que revolví bien la leche fría con la gelatina caliente vamos a dejar a que enfríe un poco más para agregarla en los recipientes de vidrio ya que se enfrió un poco nuestra gelatina yo le agregué en esta jarrita vamos a vaciarla en nuestros moldes o en nuestros recipientes más bien la cantidad va a ser depende de ustedes cuántos vasos quieran llenar una vez que ya tenemos la gelatina en nuestros recipientes vamos a llevarlas al refrigerador a que cuaje cuando vean que la gelatina de leche empieza a cuajar vamos a hacer la de agua el sobrecito de gelatina dice que un litro de agua vamos a como vamos a ocupar el almíbar de los duraznos vamos a poner 750 mililitros y los 250 restantes que le faltan los vamos a poner del almíbar bueno entonces aquí vamos a poner de estos 750 mililitros un poquito más de la mitad a calentar vamos a agregar la gelatina poco a poco y esto es para que no se nos vaya a derramar ya que vimos que no se derrama pues la agregamos y vamos a disolverla muy bien si el método que yo utilicé para la gelatina de leche poner la mitad de leche y luego vaciarla además ya que disolvimos la gelatina no les gusta entonces calienten toda la leche junta porque algunas veces pueden decir es que la leche tiene que hervir háganlo como ustedes acostumbran bueno vamos a disolver completamente la gelatina de agua ya que se disolvió muy bien le apagamos a la lumbre y vamos a agregar el resto de la del agua vamos a seguir moviendo y por último agregamos el almíbar recuerdan que le quitamos un poco de litro de agua dejamos 700 mililitros de agua para agregar el almíbar y revolvemos todo esto y vamos a dejar a que enfríe por completo para poderla utilizar con la demás gelatina que ya debe de estar completamente fría una vez que la gelatina de leche ya está firme vamos a poner pedacitos del panqué ya que le pusimos el panqué le vamos a poner un poquitín del durazno solamente poquito ya que tenemos el durazno vamos a agregar un poquitín de la gelatina muy poquita ahí con eso es suficiente lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos vasos y ya que los tengamos así los vamos a meter al refrigerador a que cuaje ya que cuajo nuestra gelatina vamos a agregar un poco más de gelatina un poquito para que dejemos un espacio ya que cubrimos la la fruta y el panqué vamos a regresar nuestros recipientes otra vez al refrigerador a que cuaje completamente una vez que ya cuajo completamente nuestra gelatina vamos a sacar nuestra crema chantilly que todo este tiempo de la preparación de la gelatina estuvo en refrigeración vamos a ponerle un poco de nuestro panqué un poco de nuestro panqué si ustedes ya no quieren agregarle panqué pueden omitirlo y más ah duraznos ya que lo hicimos vamos a ponerle el chantilly vamos a agitarlo muy bien vamos a ponerle y por encima vamos a ponerle una cereza y lo mismo vamos a hacer con cada una de los demás vasos y así es como quedaron la gelatina fantasía con el chantilly la cereza y con estas galletas que tenía guardadas bueno yo los invito también a que ustedes saboreen esta rica gelatina fantasía agua se me hace a la saliva ¿ustedes gustan? pues adelante está buenísima ¿será que a mí las cosas dulces me encantan mucho? por eso estoy con muestra pero no es bueno comer tanto dulce de vez en cuando vean el panqué con la gelatina y el chantilly sabe delicioso bueno les vuelvo a repetir los invito a que la lleven a cabo aparte de que le den al dedín buen postre para ustedes que queden bien en esta época navideña o en cualquier ocasión especial que lo lleven a alguna reunión con la suegra o con el amigo no sé no sé en cualquier reunión van a quedar muy bien con este rica con esa rica gelatina fantasía Marta Hernández les mando muchos besitos y un cariñoso abrazo y sigan viendo mis videos gracias